Cuando las personas más hermosas del mundo están en peligro Solo un equipo Las puede salvar ¿Por qué no lo hicimos más? Pensaba que sabías Pensaba que sabías Me extraño no saber cosas con ti ¡Hey, handsome! Steeler Wilson Cruz Wig Ferrell ¿Por qué maté a Justin Bieber? ¡Oh, fudge! ¿En serio? ¿Me preguntan por qué maté a Justin Bieber? Zoolander 2 En cines 11 de febrero ¿Por qué maté a Justin Bieber? ¿Por qué maté a Justin Bieber? ¿Por qué maté a Justin Bieber? Gracias.